Y ya es viernes de cine y para hablar de películas tenemos aquí a nuestro crítico y experto en cine Carlos del Río quien en esta ocasión nos viene a hablar de la película Guten Tag, Ramón y como siempre se los sé con sus invitados también nos trajo al director de la misma Jorge Ramírez Suárez. ¿Cómo están Jorge, Charlie? ¿Cómo están? Bienvenidos. Gracias, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Guten Tag, Jorge. Guten Tag. Willkommen zu Efecto Noticias. Sie ist Sofía und ich bin Carlos. Caramba, eres un bueno, un tesoro. Jorge Ramírez Suárez lleva muchos años viviendo en Alemania y habla perfectamente el alemán. A pesar de mi acento logró entenderme. Entendí perfectamente. Y es una de las cosas muy interesantes que tiene tu película, felicidades, Guten Tag, Ramón se estrenó la semana pasada, llegó al cuarto lugar en taquilla, compitiendo contra blockbusters estadounidenses, tres grandototes, y ahí está, y no nada más continúa la película en cartelera, sino que viene Jorge con la estupenda noticia de que Guten Tag, Ramón, a partir de ayer, tiene ya más alas. Así es. Ah, qué bueno, felicidades. Aumentaron las alas, está increíble, y bueno, y la verdad tiene razón, o sea, estamos en cuarto lugar, pero las otras tres tienen lo triple de pantallas, ¿no? Entonces digo, o sea, en promedio, de hecho en promedio de sala, de espectadores por sala, estamos en segundo lugar. Estupendo. No, no, o sea que estoy muy contento. No, pues felicidades, al contrario, se merece, esa y más alas. Sí, bueno. Es una película, Jorge, entrañable por completo, creo que se ha repetido una y otra vez en todos los comentarios y críticas, pero es que así lo es, y aquí hay una razón muy importante para que esto suceda, y es la relación que existe entre los personajes, entre este pez fuera del agua, que es Ramón, en Alemania, con una actuación extraordinaria, de Christoph, es increíble, este... Cristian. Cristian. Cristian Ferrer. Cristian Ferrer, perdón, Cristian, Cristian Ferrer, Cristian... Ferrer. Ferrer, Cristian Ferrer. Oye, la expresividad de su rostro durante los diferentes momentos, situaciones emotivas muy importantes que suceden en la película, son fantásticas, y por supuesto la reacción que tiene con el elenco de actores alemanes. No, bueno, yo estoy muy contento con la actuación de Cristian, Cristian es un súper talento, es muy joven, tiene ya una carrera también increíble de varios años, aunque sea, pese a su edad, ha hecho muchas películas. Y muy importantes. O sea, ha hecho películas desde los 12 años, y bueno, ya tiene 19, hicimos la película cuando tenía 18, el año pasado, el rodaje, pero tiene un carisma, y bueno, yo ni siquiera lo casté, yo le di el guión directo y le dije, tú eres Ramón, porque me gustó mucho su trabajo. Ay, qué bueno. Y la verdad, el trabajo con Ingeborg Schoener, que es la actriz alemana que hace el papel de Ruth, que es el otro protagonista, fue un trabajo encantador, ¿no? La química que hubo entre ellos y la química que hubo entre los mexicanos y los alemanes, en general, en todo el rodaje. Y en la película yo recibo tweets y tweets y tweets de la gente, inclusive he recibido mensajes de mexicanos que están en Alemania, que no han visto la película, pero que sus familiares aquí la han visto, y me mandan mensajes diciéndome, yo viví como Ramón, yo llegué aquí, o sea, entonces empiezan a decirme, bueno, si hay Ramones, que no hay, claro que gente que se va de México, la mayoría en Estados Unidos. Exacto, estamos acostumbrados a ver películas de inmigración a Estados Unidos, no a Alemania. Exacto, pero sí hay, y la propia realidad me lo ha dicho, inclusive cuando estábamos filmando en Alemania, también hicimos una conferencia de prensa, hicimos una visita al set de los periodistas, y en ese momento una señora que no conozco me mandó un correo electrónico porque se enteró del rodaje y de qué se trataba la película, y me dijo que ella había ayudado a un muchacho de Colombia, joven también, hace unos años, que también le había ayudado cuando vio que el cuate estaba muy desamparado ahí en Alemania. Entonces, y eso me dice, si existen estas historias, no me las estoy sacando de la manga. Claro. Yo la inventé la historia, pero los personajes, sí me inspiré en personajes de la vida real, como siempre, uno como escribe, uno, tu alimentación es la realidad misma, ya tú la transformas y haces tu propia historia. Pero para mí, los señores de la tercera edad en Alemania, que tienen todo resuelto, pero que viven muy solos, por un lado, y los jovencitos que se van buscando, prácticamente casi niños, que se van buscando un mejor futuro fuera de México. Y bueno, la combinación Alemania-México fue estupenda, y la verdad estoy súper contento. La taquilla nos tiene sorprendidos, a Fox, la distribuidora y a Cinépolis también están felices que haya tenido esta recibida la película, porque es completamente fuera de lo común. O sea, no es normal que una película mexicana con tan pocas copias esté compitiendo con los blockbusters que tienen los triples de copias en su primer fin de semana. Eso, en Perisur, por ejemplo, llegamos a estar en seis salas al mismo tiempo que Hércules. O sea, nos duplicaron las salas al darse cuenta que la gente quería y quería ver la película. Entonces, bueno, pues eso siempre queremos que suceda, y sucede muy poco, y pues estoy muy contento. Ya tiene muchísimos años en la dirección cinematográfica, Jorge. Él tiene películas previas como Conejo en la Luna, que habla de una realidad política sórdida, terrible. Tiene la película Mar de hace algunos años. Pero realmente esto es un parteaguas, ¿no? Lo que está sucediendo con esta película, como dices, la distribución, la recepción, la cinta. No nada más la está distribuyendo una compañía grande en nuestro país, Fox, sino que ya tiene distribución de Fox para Estados Unidos, para Latinoamérica, para Alemania, y todavía algunos de esos territorios más, ¿no? Más países se pueden sumar, sí. Estamos muy contentos, Fox está muy contento. Y la verdad, eso no sucede siempre. Se tienen que combinar muchos factores para que una película tenga esta presencia en los cines. Y yo creo que lo logramos gracias a que se conjugaron todos estos factores. Muchas veces tú puedes tener una buena película y no puedes tener una buena distribución. O a veces, aunque tengas una buena distribución, si la película no funciona con el público, tampoco sucede nada, ¿no? Entonces, realmente son muchos factores. Y, bueno, pues estamos muy contentos. Y les invito a la gente que la vaya a ver, a los que no la han visto. Estamos ya en más ciudades, ya llegamos a más ciudades. Mucha gente me manda mensajes. ¿Cuándo llega aquí? ¿Cuándo llega acá? Digo, pues síganla pidiendo en su cine local. Yo sé que a los que no llegaron este fin de semana, el próximo fin de semana van a abrir más ciudades. Perfecto. Sí, porque se van abriendo de manera gradual en la República Mexicana. Pero lo que decía, Sofía, es muy importante. Que estamos ante una historia de inmigración y que efectivamente no es la clásica por México o hacia los Estados Unidos, sino que es hacia Alemania, que además es parte del juego, del chiste, de la broma, del humor que maneja. A pesar de una situación muy fuerte, muy poderosa, porque esta necesidad económica de tener que salirte de tu comunidad, de tu estado y de tu país para lograr tener el sustento de tu familia, que tal cual es lo que sucede en la película y es lo que sucede con todos nuestros compatriotas que están en otro lado, lo vemos con esta historia tan padre. Yo quiero mencionar tres escenas que me encantan de la película. El trayecto de Ramón hacia Alemania con la voz en off de las instrucciones me parece que es sensacional. Eso es increíble, además Héctor Cotsifakis también es otro sustento. Es también, esta, esta, la actitud de la traductora que no está a gusto, que lo hemos vivido. Tú, fuera de México, seguramente te ha pasado, lo has visto, ¿no? Sí, sí, sí. Y por supuesto la escena, la escena entre el personaje de Ruth y el personaje de Ramón. Esa es mi escena de mis favoritas. La que tiene tequila. Sí. Es buenísima. La verdad, lo que yo te puedo decir es que normalmente siempre uno tiene consentidas escenas o películas. Para mí, mi película que había tenido mucho éxito en Europa, Conejo en la Luna fue una película muy exitosa en muchos países. En México no tanto, pero yo creo que sí, es, 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 Guten Tag, una gran diferencia. Y la película hizo una conexión con el público, o sea, el público la quiere, le gusta, la, la, me mandan mensajes hermosísimos. O sea, yo la verdad estoy realmente, mira, cuando estábamos filmando la película me pasó una cosa extraordinaria. Estaba yo, justo al de la escena, estaba yo filmando y yo estoy muy concentrado en mis actores, estoy viendo mi monitor. Tengo a todo el crew que sabe todos el guión, saben todo, estamos, llevábamos semanas filmando. Y en el momento que yo digo corte, volteo a ver a todos y todos están llorando. Ay, sí. De emoción. Qué bonito, sí. Ahí me di cuenta que tenía yo algo especial en las manos. Ahí me di cuenta que dije, esto está especial, esta historia ahí está haciendo una química. Porque, y entonces me puse yo a llorar. O sea, porque yo digo, yo no estaba llorando. Pero, o sea, se me salieron las lágrimas, se pusieron los ojos vidriosos porque, porque realmente todos estaban así de que el fotógrafo, la script, todos estaban súper emocionados. Y digo, bueno, pues a mí me emocionaron igual. Y digo, bueno, si logro transmitir lo mismo a la película, al público, pues ya estamos de gane y creo que lo estamos haciendo. Y, pues, ¿qué te puedo decir? ¿Cuánto tiempo se tardaron en hacer la filmación? La filmación la filmamos, estuvimos un mes en Alemania y un mes en Durango. Ah, muy bien. Y, bueno, eso es el rodaje, ¿no? La producción. Y luego la postproducción de marzo del año pasado a octubre terminamos la postproducción. Y empezó todo el estilo ya floja de a quién se la daba distribución. La querían varios y esto tampoco te sucede muy seguido. Claro. Y, bueno, finalmente en enero cerramos con la distribuidora Fox para varios países, ¿no? Entonces eso estuvo increíble. Antes de estrenarse, ahora que ya se estrenó y vieron lo que está pasando, por eso estamos con el compromiso que pueden abrirla a más países. Si ya vieron el tráiler, de repente parece que los tráilers o algunas charlas como estas te spoilean la película, te la echan a perder porque te dicen en algún punto. ¿Saben qué? Lo que yo descubrí con la película es el ritmo, y eso hay que agradecértelo, con el que vas llevando las situaciones y los personajes. Que, por supuesto, que dices, yo ya sabía que iba a tocar tal puerta y pasaba tal cosa, pero la forma en la que llega a tal o cual situación, me parece que está muy cuidado. La fotografía es extraordinaria y, efectivamente, la química entre todos y cada uno de los personajes y los actores se transmite muy bien en pantalla. La música también es muy importante y la música la grabamos en Sofía Bulgaria y la mezclamos en Londres. O sea, tiene una gran calidad la película también en todos sus aspectos y que lo cuidamos a propósito muy, muy bien. ¿Y es una película mexicana? Sí, mexicana. Es una película mexicana con estrella desde el principio, con escenarios increíbles, música, actores, dirección, producción. O sea, la verdad, sí llega y te identificas, independientemente de que tú no estés ahí o sí tengas familia en diferentes partes del mundo, pero es una película que te llega. Sí, no, sí, seguramente. Y hay un reto narrativo que es justamente la situación del idioma, que nunca ni los alemanes saben español ni el mexicano sabe alemán, ¿no? Así es. Y eso me parece que está muy bien logrado en la película, más la nostalgia que tiene el personaje por su país. Y que con cosas quizá muy representativas, que podríamos llamar un poco cliché, pero que, ¿sabes qué? Quien de repente está afuera y se lleva su salsita picante, sabe que son ciegos. Sí, sí, lo hacemos. Muchísimas gracias, Jorge, y de verdad es un honor que estés en este espacio de equilibrio total. Mi Charlie, ¿también nos tienes algo de cine francés? Sí, fíjate, muchas gracias, Jorge. Resulta que ya está por iniciar el tour de cine francés. Tuvimos la oportunidad de charlar con Jean Christophe, el desagregado audiovisual de la Embajada de Francia en México. Y esto nos platicó, el tour está durante septiembre y octubre. Pues es un fenómeno realmente el tour de cine francés en México. El tour de cine francés va en más de 60 ciudades. Es que es la edición 18 del tour. Bueno, nos van a proponer un menú con películas y a ver, la cual se me antoja. Y si realmente te gustó, vas a decir, una segunda, ¿cuál sería? Y entonces, dentro de este menú hay géneros así muy fáciles, muy agradables. Hay comedias, siempre hay comedias. Se va a recibir también el tour. Es realmente, en todas partes, ya, a ver, ¿dónde pasa el tour y dónde voy a comer esta golosilla cinematográfica que me proponemos? Eso es un poco la idea. El tour de cine es el momento para descubrir este tipo de películas muy distintas. Es un cine que tiene muchos fans. Y que, pues aquí, hay como un respeto teórico hacia el cine francés, pero sin bien saber qué es el cine francés actual. Y aquí tenemos de lo más agradable y logrado del cine popular francés del año pasado. Y no solamente popular en un término quizá un poco depreciativo. No, para nada. Al revés. Sí es popular porque sí quiere seducir al público, pero lo hace con toda la exigencia que sí creo es una de las necesidades del cine francés. Es decir, ya sabemos que Hollywood no funciona tanto en Francia porque las facilidades de... Bueno, no importa, no es verosímil. Lo importante es que haya acción y que haya efectos y que tengamos las lentes. Y yo decía, no, 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 por favor, no me veas la cara de bobo. Yo quiero entender, yo quiero que me cuenten una verdadera buena historia, no solamente siempre la misma que él quiere ser el maestro del mundo. Y entonces hay que controlarlo. Esto, hay un momento donde dice, ya, basta, ¿no? Ya conozco el fin de la historia, va a ganar el héroe, porque si no, no hay seguida en la película. Pues aquí no sabemos si va a ganar el héroe, pero también que son seres humanos y sientes esto y te... Bueno, habla al espectador humano y no solamente al espectador que da dinero a la taquilla. Muy interesante mi Charlie esto del cine francés y también, bueno, pues esta película que promete mucho que es Guten Tag Ramon y que la recomiendo absolutamente. La verdad es algo que le va a llegar al alma a la gente. Muchas felicidades. Gracias, gracias. ¿Si nos quieres alguna red social? Mira, estamos en Facebook, Guten Tag Ramon, en Facebook, y en el hashtag en Twitter está también el hashtag Guten Tag Ramon, y mi Twitter es Ram Suá, arroba Ram de Ramírez y Suá de Suárez, Ram Suá. Perfecto. Muchísimas gracias. ¿Tus datos, Charlie? Este, arroba Cinemanet en Twitter, Facebook.com, diagonal Cinemanet, Cinemanet.com.mx es nuestro portal, Cinemanet 1 en YouTube, y ya saben que en cualquiera de sus espacios los estaremos esperando con cine, cine y más cine. Muchas gracias, buenito fin de semana. Gracias. Pues vamos a un corte y regresamos a este desequilibrio total.